Nosotros estamos esperanzados en que los actores políticos que representan a la sociedad y que están presentes en la Asamblea puedan establecer puentes de acuerdo, de consenso, poder expresar puntualmente cuáles son las observaciones que se tienen al proyecto de ley, que la entidad líder de este proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pueda atender y resolver estas demandas y poder avanzar favorablemente en su tratamiento y aprobación. Tener un presupuesto general del Estado da una señal de certidumbre, tanto de la ejecución de la inversión pública como también probablemente para que la inversión privada pueda ir fluyendo con mayor normalidad. Más allá de ello, nosotros tenemos la previsión de tener una gestión 2023 particularmente complicada por el contexto internacional. Se prevé que la demanda global tenga una desaceleración. Lo que debería llamarnos a los actores políticos y económicos en el país a poder llegar a los mejores acuerdos posibles, tener una agenda productiva de trabajo conjunto, público-privado, que nos permita tener, si se quiere, un desempeño contracíclico. Estamos esperando que el ciclo baje. Tendríamos que poner todo nuestro mayor esfuerzo para más bien impulsar la economía y no tener el efecto de este ciclo hacia la baja que se prevé para el siguiente año. Gracias. 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 Gracias.